Cuando uno habla de marcas chinas, es necesario decir que ese país es el principal productor de automóviles en el mundo, el de más avanzada tecnología, que han llegado con sus modelos de pick-ups y SUV. Bueno, Marcelo, realmente la pick-up más vendida de China y que poco a poco va siendo pie también en Argentina. Jorge, ¿cómo te va? Sí, la pick-up más vendida en China durante 21 años consecutivos. Pick-up que ya lleva más de 1.200.000 unidades vendidas en el mundo. Pick-up China más vendida en el mundo. Muchos títulos juntos. Y realmente, sí, la tecnología china va saliendo así como pasó en otros momentos con otros orígenes, va saliendo al mundo y va cubriendo esos segmentos, esos lugares interesantes para ganar. En este momento, ¿qué versiones están ofreciendo en la Argentina? Y dentro de lo que es pick-ups, tenemos una versión en lo que es motorización de 140 caballos, saliendo desde la cabina simple hasta una versión 4x4 full equipamiento, pasando por las cabinas dobles 4x2, 4x4 y la 4x2 en versiones de equipamiento estándar y de equipamiento luxury. O sea, una gama de 5 versiones distintas, bastante completa, entiendo yo, como para cubrir distintas necesidades. Yo quiero decir que estoy manejando una Winkle 5, como dijo él, motor de 140 caballos, turbo diesel, caja manual de 6 marchas, y que se caracteriza primero por una robustez muy importante, pero además por un consumo súper contenido. Realmente te sorprende cuando llenas el tanque y la aguja no baja, 6 kilómetros y kilómetros y kilómetros, capacidad de carga de una tonelada, obviamente chasis con argueros y travesaños. Es tal cual lo que vos decís, creo que es una decisión súper racional, porque vos buscas algo con calidad y a un precio súper, súper accesible. Y perdón, no solo precio, sino costo de mantenimiento, sea después en combustible o sea mismo en los servicios, en el mantenimiento futuro de la camioneta. Marcelo, para terminar, Canal Rural es una pantalla muy federal, programas en todas las provincias, y a esta altura la gente dice, bueno, ¿dónde la consigo? Yo le digo, bueno, a los que vienen a veces a Buenos Aires, están en Carguan, sobre acá el acceso norte, que todo el mundo sabe dónde es Carguan, acá están, pero en el resto del país, ¿cómo se informan dónde las buscan? Mira, desde ya que pueden chequear en nuestras webs, greatwall.com.ar, de cualquier forma, en cualquier ciudad importante del país lo encuentran, el servicio lo pueden encontrar tanto en los concesionarios oficiales, como en toda la red de servicios que hay construida más allá de los concesionarios. Realmente una compra súper racional, por la ecuación calidad, altísima calidad, y no solo bajo costo de entrada, sino el bajo costo después de mantenimiento, tanto el bajo costo de utilización. Bueno, muchas gracias. Por favor, regreso a vos. Gracias. 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 Gracias.